A principios del siglo XX Barcelona estaba en plena expansión. Tenía medio millón de habitantes, de los cuales el 41% eran menores de 30 años. Además, llegaban más de 20.000 personas anualmente en busca de trabajo. La clase trabajadora, oprimida, estaba abrazando en masa los idearios revolucionarios como el anarquismo, el socialismo y el comunismo, y ya había mostrado su patita con sucesivos atentados contra las autoridades y los patronos de las fábricas. Reinaba entonces Alfonso XIII y gobernaba el conservador Antonio Maula, tío bisabuelo de la actriz Carmen Maula. Tacita, tacita. A lo mejor te da para algún que otro capricho. Tras la pérdida de Cuba y Filipinas, la burguesía industrial de Barcelona, sobre todo la de Indiadas, había perdido su principal mercado, que había crecido al amparo de un sistema proteccionista. Por otra parte, según lo firmado en el Tratado de Algeciras, España debía asumir el control del norte de Marruecos. Pero ese verano de 1909 sucedieron unos acontecimientos que nadie hubiese podido imaginar ni de lejos. Hablamos de la semana trágica. Esta es su historia. El 9 de julio de 1909 los barceloneses pudieron leer en los periódicos una noticia que traería mucha cola. En el protectorado marroquí, algunas tribus del RIF estaban atacando a súbditos españoles. Eran mineros y trabajadores que estaban tendiendo una línea de ferrocarril. A través de dos empresas, la Sociedad Española de Minas del RIF y la Compañía del Norte Africano, que prácticamente controlaban dos de las familias más ricas del país, los romanones y los huens. El gobierno de Maura se vio obligado a movilizar a 40.000 reservistas del cupo de 1903 a 1907. Muchos de ellos ya habían hecho el servicio militar. Muchos ya eran padres de familia que no podían pagar los 6.000 reales para librarse de ir al frente. Se ordenó que las brigadas mixtas de Cataluña, Madrid y Campo de Gibraltar fueran movilizadas. La brigada de Cataluña y los soldados reclutados iban a embarcar al día siguiente. Los agitadores socialistas y anarquistas habían convocado mítines y manifestaciones contra la guerra, tanto en Madrid como en Barcelona. Se presentaron en el puerto para impedir el embarque de las tropas gritando ¡Abajo la guerra! ¡Que vayan los ricos! ¡Abajo la guerra! ¡Que vayan los ricos! ¡Una y más noticias! ¡Acaba de zarpar otro vapor con soldados para el África! ¡Una y más noticias! ¡Acaba de zarpar otro vapor con soldados para el África! ¡Últimas noticias! Rarpó hacia África la primera tanda de soldados transportados por buques propiedad del Marqués de Comillas. Ese día se firmó el Real Decreto para llamar a filas a los reservistas necesarios. Los sectores republicanos, socialistas y anarquistas protestaron. Embarcó el Batallón de Cazadores de Barcelona. El día 15 el Batallón de Mérida. El 16 el de Alba de Tormes y parte del Batallón de Alfonso XII. El día 17 salieron los últimos. El domingo el líder socialista Pablo Iglesias amenazó con una huelga general. En Barcelona la tensión social era evidente. Los reservistas del Batallón de Reus, acuartelados en Manresa, bajaron ramblas abajo gritando. ¡Abajo la guerra! ¡Abajo comillas! ¡Abajo la guerra! ¡Tirad los fusiles! ¡Que vayan los frailes! ¡Abajo la guerra! Los ánimos se fueron caldeando conforme iban llegando al puerto donde rompieron las vallas que separaban a los civiles del vapor Cataluña. Los policías dispararon sus fusiles al aire. Para no caldear más la situación, los embarques se anularon provisionalmente. El lunes la prensa recogía nuevamente malas noticias de África. Más muertos en el monte Gurugú. Las protestas populares se extendieron a Bilbao, La Coruña, Valencia, Zaragoza y Madrid. El gobernador civil de Barcelona, Ángel Osorio Gallardo, prohibió las manifestaciones y reuniones. El domingo su liderazgo catalana convocó una reunión clandestina y los líderes socialistas, anarquistas y anarcosindicalistas decidieron convocar una huelga para el día siguiente. El capitán general de Cataluña, Luis de Santiago, declaró el estado de guerra. Y Ángel Osorio Gallardo, gobernador civil de Barcelona, mostró su total desacuerdo dimitiendo de su cargo. Grupos de piquetes controlaban que ningún trabajador acudiese a su puesto de trabajo. El ambiente era el de una revolución y por miedo y precaución los patronos cerraron sus fábricas. La manifestación estaba apoyada desde la prensa por el diario Al Poplo Catalá, órgano del Centro Nacionalista Republicá, sugiriendo a los descontentos llevar un brazalete blanco en el brazo en señal de protesta. Barcelona quedó aislada y paralizada. Se asaltaron las comunicaciones, pararon los tranvías y los ferrocarriles. Se interrumpió el servicio eléctrico, telefónico y telegráfico. En Sabadell se incendió el ayuntamiento, se levantaron las vías del tren y hasta se proclamó la República Catalana. La rebelión se fue extendiendo a los barrios periféricos industriales. En Gracia los burguistas montaron 66 barricadas para enfrentarse a los soldados. En el Clot a Tarasanas y Pueblo Nevo se asaltaron comisarías y armerías para liberar a los detenidos, quemar las fichas policiales y hacerse con las armas de los funcionarios. Curiosamente no se registraron ataques contra los patronos, sus fábricas o los bancos. La burguesía industrial respiró tranquila. No se tocaron ni las fábricas, ni el ayuntamiento, ni los juzgados, ni las prisiones. La gran manifestación que bajaba por las ramblas y la capitanía se transformó en insurrección. Se había extendido a otras comarcas. Los más viejos aún recordaban cuando el día de Santiago de 1835 los barceloneses perdieron la cabeza y quemaron los conventos de las ramblas. Había vuelto la rosa de foc. Para acabarla de rematar corrieron noticias de una masacre de españoles de Marruecos. En el barranco del Lobo, con 150 soldados muertos y más de 600 heridos. La revuelta antivelicista se tornó anticlerical. La iglesia que se había mostrado favorable a la restauración monárquica se convirtió en protagonista y víctima de las revueltas. Iglesias, conventos, escuelas religiosas, patronatos y centros de beneficencia pasaron por el fuego. El edificio de los hermanos maristas de San Andreu fue el primero en caer presa de las lamas. Después fueron a por la iglesia parroquial del barrio. También ardieron la iglesia de San Pablo del Camp, las escuelas pías de San Antonio. Fueron más de 80 los edificios religiosos incendiados en Barcelona, Manresa, Sabadell, Badalona, San Adrià, Granollers y Premià de Mar. Fueron más de 80 los edificios de San Antonio. Fueron más de 80 los edificios de San Antonio. Los cementerios parrociales también fueron profanados y expuestos los cadáveres de monjas y sacerdotes en los portales de las iglesias. El templo de Santa María del Mar fue asaltado tres veces, pero al final se salvó por los pelos de la quema. El comité de huelga de solidaridad obrera y solidaridad catalana se vieron desbordados por la situación y ante la imposibilidad de redirigir la insurrección, se pusieron a un lado. Dejaron la dirección del movimiento a los republicanos letruxistas y a los republicanos catalanistas. Dos mil policías y soldados hacían frente a los descontentos. La huelga general que no había prendido en el resto de España, en Cataluña se convirtió en una insurrección. La huelga regionalista, portavoz de la burguesía, apoyaba sin fisuras al gobierno de Maura. Desde la deuda a Cataluña se negó la publicación de un artículo de Joan Maragall, La ciudad del Pardón. No querían clemencia para los acusados, sino todo lo contrario, que cumpliesen con las penas hasta el final. Solo deseaban desactivar el radicalismo de los obreros para que volviesen a trabajar en sus fábricas. Durante la mañana llegaron los primeros soldados de refuerzo. Unos diez mil procedentes de Valencia, Zaragoza, Pamplona y Burgos para tomar posiciones en los barrios obreros. Al día siguiente llegarían tropas desde Tortosa y Valencia. Por la mañana se abrieron los centros oficiales, los bancos y las tiendas. Por la tarde las tropas ocuparon Horta para desactivar a los grupos insurrectos que estaban quemando la antigua iglesia de San Juan. Por la mañana volvieron a circular los tranvías. Mientras algunos celebraban misas de desagravio... ...y por la tarde las esposas de los detenidos se manifestaron pidiendo su libertad. El lunes los obreros volvieron a sus puestos de trabajo y la patronal les pagó la semanada como si nada hubiese pasado. El conflicto había dejado 113 muertos, 104 civiles y 9 militares y más de 2.000 detenidos. Los tribunales militares acusaron al nacionalismo, los republicanos, los anarquistas... ...y al partido radical de Lerrux de ser los instigadores de la revolución popular. Se decretaron cinco penas de muerte, entre ellas la del prestigioso pedagogo anarquista... ...y el rey guardia, condenado como principal inspirador de la rebelión. Aunque éste no hacía ni un mes que había vuelto de Inglaterra para ver a su cuñada y a su sobrina... ...que estaban enfermas en Mongat. El presidente Maura se negó a concederle el indulto. No era más que la cabeza de Turco por haber estado relacionado, hacía un tiempo, con Mateo Morral. En realidad, el verdadero impulsor estaba entonces en Buenos Aires. Era el propio Alejandro Lerrux. La prensa española no dijo ni pío. Pero la prensa de izquierdas europea y americana convocaron manifestaciones en Bruselas, París, Roma, Lisboa o Nueva York. Todo fue en vano. Ferrer y guardia fue fusilado el 13 de octubre de 1909 en el castillo de Montjuic, del cual tenemos un vídeo. En España se produjeron manifestaciones convocadas por los republicanos, los sindicatos, los socialistas, anarquistas y los liberales... ...para pedir la cabeza de Maura. Que, acorralado, presentó su dimisión ante el rey Alfonso XIII, que la aceptó inmediatamente para llamar a los liberales a formar nuevo gobierno con Moret y meses después con José Canalejas al frente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!